Hola buenas, estamos de vuelta con David Fuyzing. Después de enfrentarnos a un señor que no deberíamos habernos enfrentado, sino que deberíamos habernos largado. Vamos a seguir y sinceramente digo que no está tan mal en el sentido de que he conseguido un montón de mejunje de ese. O sea, si por cada vez que te lo cargaba me daba 1000, significa que me lo cargue 20 veces. Así que bueno, vamos a ver. ¡Alguien! ¡Ahora! ¡Hay divertido! ¡Ahora yo como 6 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Doctor, ¿qué coño está pasando? No hay tiempo. Debo averiguar cómo invertir esto si queremos detenerlo. ¿A quién? ¿Al tal Rubik? ¿Quién coño es? Lo siento, tengo que encontrar esto. Si no me cuenta nada, no puedo ayudarle, doctor. Y necesita mi ayuda. Él... Nosotros... estudiábamos un método, ¿cómo lo explico? Es... para poder conectar cerebros. Para poder compartirlo todo a nivel electroquímico. Emociones, recuerdos, percepción, todo. Directamente. No existen precedentes. La repercusión en psicología, medicamentos, en la propia conciencia. ¿Lo dice en serio? Es una puta pesadilla. No he dicho que fuera perfecto. Sobre todo con alguien... Tan inestable. Genial. Su colega de laboratorio es un psicópata. Y estamos todos en su mente. No exactamente. Todos contribuimos en cierta medida. Pero solo él influye de manera consciente. Usted sabe cómo piensa. ¿Qué es lo que quiere? Bueno, solo es una teoría, pero... diría que quiere matarnos. No se pierde. No, no sé. Si. No se pierde. No se pierda. Gracias. 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 No. Por favor, no alborote al resto. No tiene buen aspecto. Los recuerdos son algo muy bajo. Otras personas pueden distorsionar nuestros recuerdos. Por eso debemos conservarlos. No. 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 Cualquiera diría que ha visto un fantasma. ¡No! ¡Por ahí no! ¡No! Un momento. He visto esta casa antes. No he estado aquí antes, pero... No he estado aquí antes. No he estado aquí antes. No he estado aquí antes. Gracias por ver el video. ¿Y ahora qué? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenas tardes. ¿Tú sabes dónde está? Yo para no está dando vueltas un rato. Aquí no puedo coger nada Y tampoco ¿Será esto? No Ah, vale Está arriba entonces Cago en el fantasma este los huevos Vete a tomar por culo, déjame ¿Dónde está? ¡Ah! Quita bicho Déjame Y por esto no se juega a juegos de miedo Jode con el bichajo en los cojones Si me lo podía cargar no me daría ni infarto Supongo Hola Hola Dices que va apareciendo al azar, ¿no? O sea, no tiene un timing en sí O sea, te puede aparecer en cualquier momento y cuando le salen los huevos Vale, hay un zombie, no sé dónde pero hay un zombie por ahí Muérase A la Tomas por culo El otro no sé lo que es Esto sí que parece Está lento Se vea la cantidad de explosivos que me ha comido al inicio del juego Vale ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está el bicho? Ahí está el bicho Cuando puedo cargarme lo da menos miedo, la verdad Espero que no me salga muy pronto otra vez de nuevo Si no me va a cabrear porque si me mata Para que yo no estaba antes Porque te mata instantáneo, ¿verdad? O sea, te toca y te mata Pues putada Eh, es más escrito Anda No No Hablando de matar Nunca mejor dicho De verdad, sí, yo también me he quedado cagado Que estoy diciendo que no quiero que me maten Y aparece eso, el golpe Por cierto Si te escondes de fantasma, digamos, aquí Si te escondes de fantasma, aquí Te puede pillar Mira una estatua De estas que tú decías Una llave Ah, vale Entonces Lo de esconderme Ni me lo Ni me lo planteo Ya, ya Me está viendo algo No sé el qué, pero me está viendo algo Sujeto número 12 Prueba 71B Colocación de electrodos A2 Estimulación de la amígdala Sitio de recuerdos y emociones El centro del miedo El centro del miedo en el cerebro El sujeto siente lo mismo que yo Pero es débil para aguantar la actividad psicológica Ay, correcto Gracias por decírmelo el Lo que me está viendo Me está poniendo nervioso ¿No ves que se ve el ojito ahí? Me está viendo un bicho Pero no sé dónde ¿En serio? ¿Qué bicho me está viendo? Si supieses cómo me satisfacer Esa expresión en tu cara De verdad creías Que si me encerrabas Dejaría de ¡Hostia! ¡Fíjame! ¡Ah! ¡Dejeme ir pa! ¡Hala! Por dios No me cargué desde el inicio Que me voy a cabrear mucho Vale Me voy a cargar desde aquí Madre mía Qué mala leche tiene ese bicho Oh, padre Si supieses cómo me satisfacer Esa expresión en tu cara De verdad creía Este va a salir sí o sí aquí, ¿verdad? Pues no, no ha salido ahora O sea, sigue al azar Va por donde le salen los huevillos O sea, he muerto simplemente Porque el bicho de aquí Me ha pillado mal Que como justo he salido Cuando he salido de ahí Parecía que estaba puesto A propósito, ¿sabes? Pero justo La simulación a máxima frecuencia De las áreas corticales No ha sido efectiva Los sujetos Vultaban desesperadamente Pero morían De ahí no te levantas, por favor ¡Hostia! Que me venía a dar un abrazo Este ya me lo esperaba Ay, Dios Vale Voy a ir directo a guardar Abajo Eh Era aquí Y vamos a poner Ya ves Sabes De alguno de estos Que de mucho No ha dicho nada Quería coger la munición Esa y abrir todo este poder Vale 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 me voy a aumentar la edad de ver esto bueno hay un montón de taquillas así que es normal no saber qué hay en cada uno lo cual me hace preguntarme si se pueden abrir todas en una partida o tienes que jugar varias veces el juego no salgas por favor para todas las horas debería poder hacer esto porque tengo la pieza ah no me falta una y dónde está la otra pieza que falta si no viste ningún sitio que pudiera estar por nada a investigar aquí estará si aquí está justo la guillotina no me imagino o sea si yo por ejemplo cuando estaba jugando los subchartes para hacerlo en plan serie completa me ponía un vídeo al lado que te ponía donde había cada secreto o sea coleccionable y así lo fui completando que bien oye que bien me explota en la cara lo que parece ser una cara vale pues vale pues último de esto ¿dónde está? hay 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 y por si acaso voy a volver a guardar porque yo no quiero tener que voy a guardar por si acaso para que no me vuelva a pasar lo de antes mal se le ha olvidado algo supondría que ahora se viene una batalla de jefe ¿no? supondría que ahora se viene una batalla de jefe ¿no? a ver que me encuentro piscina de sangre quizás ahí voy ah corte limpio completamente no hay cura para lo que te voy a hacer ah vale que es historia tirar de la piel tristina pensamientos de la mente pébre no hay no hay no hay no hay no hay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me da que no tengo que pegarme con él, ¿verdad? Sí, sí, me lo he imaginado. Me da que ese potingue verde lo voy a dejar ahí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Sin comentarios. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. con las manos desnudas, son las de cualquier persona normal y se queda sin mano. ¡Tú asististe a esto! ¡Tú asististe a esto! Ya, ya me da mucho tarde. ¡Tú asististe a esto! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Tú asististe a esto! Pues vale. ¿Completar el mapa este para qué sirve? ¿Es un logro o algo? ¿Te dan algún objeto especial? ¿Por qué me han traído aquí? O sea, es que no tiene sentido que eso sea un logro, me refiero. O sea, tiene que haber algunas cosas especiales que deben poder completarlo. Pensaba que a estas alturas ya habría terminado el capítulo. ¿Tú sabes cuánto le queda el capítulo? ¿Tú sabes cuánto le queda el capítulo? para cosas para la cena, familia, y bueno, no creo que sea buena idea estar en ese momento jugando. Puntos ricachones, comprando todas nuestras tierras. Ahora van a ver quién es el dueño en realidad. Supongo que tengo que ver todas las cinemáticas estas, ¿no? Hasta que terminen. Eh, creo que aquí hay niños. No he oído nada. ¿Pero qué? ¡Socorro! ¡Abren la puerta! ¡Rubán! ¡Rubán! ¡Tienes que subir! Anda, pobrecilla. Mejor me largo de aquí. ¡Allí! ¡No! 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 Algo se me está escapando. ¡No! 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 Si esto era el jefe, ha sido bastante fácil la verdad. ¡Suscríbete al canal! Pensaba que se había terminado el capítulo ya, pero no. Me tienen que torturar otra vez un rato más. Pues sí, ahora sí que parece que se ha terminado. Vale, pues lo voy dejando por aquí. Que ya va siendo hora. Gracias por pasaros, Kaiju y Agus. Y gracias por la ayuda, Agus también. Mañana, si de esto no tengo problemas, debería seguir un lado más.